Hoy tremendos invitados aquí en la mesa caliente, aunque usted no lo crea, tenemos de espectador Alzar Osmer Sousa, una mededora. ¡Ay, Dios mío, Dios mío, por favor! ¡Mire usted! ¡Él nos está viendo el programa! ¡Él está de visita! ¡Ahí está de visita! Y hoy con los papás, una mujer maravillosa... ¡Ay, perdón! Siempre digo nosotras, ya estoy acostumbrada. Yo soy parte de usted. Una maravillosa amiga, empresaria, madre, chapalante, como decimos aquí en la mesa caliente, nuestra Madre Pili. Como ustedes, ustedes me inspiran, somos todas guerreras, porque Giselle, tú, Aileen, también son mujeres que me inspiran. ¡Gracias! Tú estás alrededor entre todas las mujeres. ¡Pero claro, vengo a cargarme de energía! Madre Pili, ¿qué haces tú que cada día te ves mejor y estás más guapa? Pues mira, primeramente, el amor propio. Yo después que corté mi relación, que la sufrí muchísimo, yo dije, no, amo al propio. Y es la primera vez en mi vida que me estoy dedicando el tiempo para mí, para mis negocios. Y yo creo que el hacer ejercicio, el descansar las horas suficientes... Yo soy una mujer que me cuido mucho. Claro, estoy excesiva con el trabajo que he tenido que bajar. Pero espérame, aterricemos ahí. El trabajo, la atención, la presión, el carácter. Mira, dos de un carácter bien canijo. Y hace algunos días, tú pasaste por una situación bien difícil, un sustazo que nunca te hubieras imaginado que te pasa a ti que eres una mujer tan sana. ¿Es verdad que tuviste un derrame? Sí, hace tres semanas. Yo soy una mujer que trabajo mucho y que tengo alrededor mío mi familia, mis amistades. Y pues soy una mujer que todo el mundo como que acapara mucho a Mari Pili. Pero a la hora de yo tener mi espacio, no lo tengo. Ese día me levanto y estoy hablando con la amiga mía y me dice, ay, Mari, tú tienes la boca virada y el ojito apagado. Entonces, yo ignorante, porque qué te voy a pensar yo. Ay, nena, sí, eso fue que me inyecté un poquito los labios, eso es parte de eso. Él me dice, no, no, Mari Pili, verifica con tu médico que eso tuvo que ser que a ti te dio algo. Pues así mismo llamé a mi médico y mi médico me dijo, Mari, tú estás bien, porque yo creo que a ti te dio un estrope. ¿En serio? Pero tenías dolor de cabeza. No, a mí no me dio absolutamente nada. ¿Y te atendiste luego, luego? Al otro día me hago los exámenes. ¿Y qué salió en el examen? Las estadísticas dicen que el que tiene un derrame fuerte y en las primeras 24 horas se atiende, tiene el 100% de probabilidades de quedar bien. De revertir los efectos del estrope. Pues mira, fue algo pequeño. ¿Y el doctor qué te dice? Que sí, que me dio un derrame cerebral, pero fue algo leve. ¿En qué momento? No lo sentí. Yo me levanté y de momento, ves, ya tengo mi sonrisa. ¿Y por qué fue? Pues yo entiendo que es el mucho trabajo, el estrés, el que mi hijo es corredor de carro, en ese momento tuvo un accidente fuerte. Y vamos a añadir algo, ella es extremadamente perfeccionada. Perfeccionista. Claro, y entonces ella quiere estar en todo y controlarlo todo. ¿Qué aprendiste de esto? Aprendí a que, primeramente a descansar, a dejarme llevar al cuerpo. El cuerpo está cansado, la mente, no estresarme tanto, bajarle un poco al trabajo, porque nosotros nos vamos, el trabajo y el dinero se quedan. El mundo sigue, la vida sigue. Exactamente. El estrés es lo que causa la mayoría de las enfermedades. Sí, exactamente. Y yo dije, voy a bajarle porque yo soy una mujer bien perfeccionista, tanto con el trabajo como con la familia, como con el día a día. Yo vivo día a día. ¿Qué si me tengo que levantar temprano o qué si hasta ahora tengo que estar aquí?